Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar Y danzaremos por arreiremos sin parar Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar La voz de gozo se oirá por todo este lugar Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar